Nace, nace, cuare, nace No se siente son de ser reacción que en la mano perdón No hay humildad, no hay humildad, no se escarica tú Baby, has que ser de una piel montada Por donde nos ha acabado el culo Será mi malo, mi verde Ya sé, me caminaba No significa nada, siempre hay una misión Cuadre, hacerte muy juntita Probando una sentita, con toda aleación Ya sé, ya sé Cuadre, ya sé Cuadre, ya sé Cuadre, ya sé Cuadre, ya sé